¿Cuál hermos repuestos? Si tenemos... ¡Listo! Bueno, está Rodrigo, ya lo vieron, Rodrigo Sánchez Ríos, es nuestro psicólogo, que, bueno, todos los jueves nos acompaña, nos pone más o menos en terapia, y ahora creo que está tan sorprendido como... Las caras que hace dicen, no sirve nada, que venga los jueves, ya tenés que ir todos los días, reforzar la dosis. Es peor, la vez está peor. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Buen día, buen día a todos, gente. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué repercusión el jueves pasado? ¿Bien? Sí, bien, bien, tranqui, 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 sí. Bueno, esto que estábamos, me parece que se dio casi como natural, esto de las diferencias de edades y cómo por ahí viene, bueno, Pablo, que es de la redacción del ET7, que promedio tiene 10 años menos que nosotros, un poquito más, un poquito menos, y cómo nos sentimos tan alejados cada vez más de las nuevas generaciones, de lo que les gusta, lo que escuchan, qué sé yo qué, y automáticamente yo decía, yo después de hablar de Pablo me siento, no sé, como que 100 años más o menos, como que todo lo que a mí me gusta, todo lo que a mí me interesa ya no es parte del mundo, ni la música, ni los lugares, ni cosas. ¿Y es un mambo el tema del paso del tiempo y la edad para, no sé si más para las mujeres, para los hombres o no? Y creo que está a la vista, ¿no?, de esto que ocurre socialmente, que el perfeccionismo dentro de la imagen, yo creo que la imagen es la parte externa de nuestra identidad y que está bien desarrollar nuestras imágenes en base al gusto personal y al interés personal. El punto creo que, como vimos en encuentros anteriores, es el desarrollo del extremo. Entonces, cuando el sobreinterés o el extremismo, el perfeccionismo en la imagen, nos lleva a no registrarnos a nosotros mismos dentro de la imagen que vamos desarrollando. Creo que la perfección, la idealización, la sobreidealización de la imagen hace que nuestra imagen se desvirtúe. Pero la juventud, ¿no?, es un preciado tesoro. ¿Cómo avanzar en el tiempo sin creer, digamos, que todo lo pasado fue mejor? Porque no sé si pasa... Todo lo pasado fue mejor. Bueno, pero la eterna discusión esa, ¿no? Lo pasado, la forma que nos criaron, la forma que hicimos las cosas. Los juegos de antes eran mejor que los de ahora. No, pero las cosas duraban más. Vos compraba una ropa y te duraba porque no se deterioraba como ahora. El auto duraba 20 años, ahora los dos años tenés que cambiarlo porque hace ruido por todos lados. O sea, esa es la eterna pelea que tenemos, ¿no? De que lo anterior no era tan comercial como ahora, ¿no? Pero solo estás diciendo, yo no sé si es así o no es así. Bueno, pero ese es el eterno discurso. Y decía, lo voy a decir, ¡buah, el Ford Falcon lo que duraba! Y ahora nos compramos un auto y a los dos años hay que hacer ruido por todos lados. ¿Nos aferramos? ¿Nos aferramos a lo pasado? ¿Por qué? Yo creo que las vivencias que vamos teniendo hacen al aprecio de eso que fuimos viviendo. Entonces, las nuevas generaciones pueden escuchar de nosotros el aprecio por esas vivencias o por esas situaciones que vivimos en juegos, en estilos de vida, en formas de vida. El punto es que pueden solamente escuchar, no tienen la experiencia de ese momento. Las generaciones actuales van teniendo la experiencia de este momento y a nosotros nos toca registrar esas experiencias desde otro lugar. Entonces, no se trata de mejor o peor, sino ahí de las experiencias que vas teniendo según la etapa de vida que nos toca. Entonces, comúnmente los juicios o las críticas o el enjuiciamiento de que antes era mejor, ahora es peor, es producto de la comparación de las vivencias diferentes de cada generación. Entonces, en esa comparación existe siempre la idea de qué es mejor y qué es peor. En realidad, como sabemos todos, es diferente y asimilar la diferencia es un trabajo impresionante. Es muy difícil y esto, puedo pensar en lo diferente que son las relaciones padres e hijos, por ejemplo, cuando los hijos no quieren seguir ese plan que los padres habían trazado. Yo no sé si antes se discutía tanto, por ejemplo, en el seno, no sé, de una familia de abogados que los hijos iban a seguir, probablemente por ahí, ya tenían el estudio armado y era como que se facilitaba ese tema. Si tenías un taller mecánico, vosotros hablabas de autos y era la herencia familiar y seguir trabajándolo. ¿Qué pasa cuando en ese punto el hijo se plantea y decir, no, yo la verdad que quiero, no sé, quiero ir totalmente por otro lado? Es muy difícil, primero, para los hijos romper ese mandato y para los padres aceptar que todo eso que se construyó con tanto esfuerzo, porque uno siempre construye para los hijos, no vale para ese hijo tanto. Totalmente. Y es un punto esencial de la terapia, ¿no? Pasar del debeísmo, del yo debo al yo quiero, es un gran salto. Entonces vemos como estabas mirando antes y ahora, los hijos, no significa que ahora no ocurra, pero hablemos generacionalmente, antes estaban más sintonizados, estabas o estábamos más sintonizados con el deber ser. Era como tu destino personal ya estaba trazado por tus padres. Esto es vivir en un esquema perceptivo de tu vida desde el deber ser. Entonces, ¿quién debes ser vos para esta familia? Por ahí es lo que habitualmente decimos, ¿no? Ya nuestras vidas estaban estructuradas y marcadas por cómo pensaba papá. Lo que vos debés, lo que tenés que, según la mirada de un otro, de otra generación. Pero también se da, por ejemplo, y esto tiene un costado para ese nuevo económico, gente que ha sostenido el valor de la empresa familiar. Como una cuestión de... Yo no creo que pasaba con una persona que tiene emprendimientos agropecuarios, tiene campos. Y lo hace todo pensando en sus hijos. Después decían, yo la verdad que veo a mis hijos y creo que a ninguno le interesa en lo más mínimo esto. Y entra en esa disyuntiva de decir, ¿tiene sentido esta construcción a futuro para que después los hijos no? Y hasta qué punto eso se puede plantear, se puede imponer. O sea, ¿cómo trabajarlo? Porque esto que lo estamos hablando así es motivo de grandes angustias para los padres, de conflictos, sobre todo cuando los hijos, por ahí, no es que tienen algo tan definido. Solo sabe que no quieren hacer eso que era su plan de vida ya premeditado. Totalmente. Es así, ¿no? Siempre el yo quiero o qué quiero para mi vida trae una fricción, una angustia, un conflicto interno necesario. Es muy necesario. Cuando entramos al yo quiero, hay un temblor interno que ayuda a madurar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir, nuestra posición en la vida. Sin temblor no hay posición. Temblor interno y temblor externo. Ah, total. Porque genera un desastre en la familia, ¿no? Genera conflicto. El papá armó toda esta empresa y vos te vas a ir cada hora a ser pintor. O sea, no... ¿Entendés? Es como cuando yo, por ejemplo, decidí estudiar psicología, las carreras más tradicionales eran los que veníamos del interior, era contador, abogado... Médico. Médico. Y de golpe alguien del grupo, alguien que, viste, dice, no, parece que voy a estudiar psicología. ¿Entendés? Es como que no... Es la normal. El que no pega con la cultura o con las elecciones que debemos realizar para estudiar y las profesiones que debes estudiar porque son las únicas que van a tener futuro. Claro. Te aseguro un futuro porque el deber ser, lo que buscan los padres con buena intención, lo que buscamos, es asegurar el futuro. Es una seguridad futura. Se busca todo el tiempo el aseguramiento del futuro. Entonces, cuando el quiero parece que va a atentar a tu seguridad personal o a la seguridad de tu hijo, entonces, todo el tiempo estamos diciendo, no te conviene, te conviene esto, te conviene... Es como una manipulación del deber ser. Entonces, las generaciones actuales, lo que fueron es despojándose un poco de este deber ser que antes tenían más arraigados generaciones anteriores. Claro. Viste, no discutís, no confrontás. Debes ser un buen hijo porque tenés que cumplir con estos mandatos esenciales en cuanto a la elección de tu profesión, a la elección de tu estilo de vida. Y bueno, como también era hasta te elegían con quién casarte o no. Claro, claro. O sea, vamos a mucho más y a mucho más. Y ni quiero meter el dolor en el chufre si tuviésemos que haber discutido 20 años atrás la sexualidad. Entonces, la actualidad, al estar más sintonizada con el yo quiero, va despertando una inteligencia personal y nos implica todo el tiempo a movilizarnos. Yo pensaba así, ahora pienso así. O cómo empiezo a incluir la forma diferente de pensar. Antes teníamos que desarrollar una homogenización de pensamiento. El que pensaba distinto era una amenaza o estábamos mal. Hoy por hoy es distinto. Es cómo vamos asimilando y cómo vamos dando lugar a las diferencias. ¿Y cómo se encuentra el yo quiero? El yo quiero. Sí, ¿dónde lo encontrás? Y es una investigación personal, ¿no? Siempre es una investigación personal significa la indagación. Empezar. Nosotros tenemos una cultura que no valida la pregunta, sino que todo el tiempo está validando la respuesta. No sé lo que quiero, no sé lo que quiero, no sé lo que quiero, no sé lo que quiero. Ya sabes lo que querés, no sé lo que quiero. No vamos de soporte a la pregunta, a ver, ¿qué quiero para mi vida? Lo que angustia es no encontrar la respuesta. Lo que es importante es familiarizarte con la pregunta, porque en el momento que vos vayas y vayamos todos preguntándonos, nos permite encontrar alguna respuesta. Es como que va madurando la pregunta en vos, a ver, ¿qué quiero para mi vida? Porque esto no se pregunta solamente para ver qué quiero estudiar. A lo largo de la vida, dependiendo de las diferentes situaciones que vamos viviendo y distintas generaciones, la pregunta ¿qué quiero es un buen amigo? ¿Y qué pasa si la respuesta, cuando vos te haces esa pregunta, es ¿qué quiero? Y esa respuesta, ese ¿qué quiero te lleva a un lugar totalmente distinto a lo que estás haciendo mientras entras en crisis? Te lleva a un lugar distinto, o sea, vas viendo cómo vas asimilando la respuesta, cómo te vas poniendo más sincero, sincera, más claro, más claridad con respecto a lo que querés, porque las motivaciones e intereses a lo largo de la vida van cambiando de generación en generación. No puedo decir lo que yo quería a los 18 años, es lo que quiero ahora. Entonces, que vayamos actualizando nuestro querer en la vida, implica un proceso de madurar y siempre mantenernos jóvenes. La pregunta ¿qué quiero? siempre te mantiene en un buen nivel personal, te mantiene joven, te mantiene como un alma joven preguntándote qué quiero. Cuando empezás a decir, bueno, esta es la vida que me tocó, esto ya está así, o no te actualizás en esta pregunta, es como vas envejeciendo. Ahí está, ahí volvemos al principio, cómo mantenernos y cómo afrontar este paso del tiempo, preguntándonos si el lugar en donde estamos es en el que queremos estar, si esto es lo que uno quiere. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué quiero? ¿Se preguntan ustedes qué quiero? ¿Así como un ejercicio? No, una indagación. Quiero que mi quincho esté completito para cuando me jubile. Y pueda disfrutar, por ejemplo, eso es lo que quiero. Podemos ir de cuestiones más concretas o materiales a cuestiones más sutiles de despertarnos, de sensaciones, quiero estar con mis amigos, que las respuestas te vayan guiando en el desarrollo de tu propia vitalidad. Pero es lo que yo quiero, no lo que el entorno, ¿no? Lo que el entorno, entonces vas viendo que no significa que el entorno entra en amenaza con lo que vos querés. Porque no se trata de un desarrollo negativo. Generalmente yo en las sesiones pregunto, ¿qué querés? ¿Qué estás buscando? Esa es una de las preguntas. ¿Qué querés, no? Entonces... No sé qué quiero, Rodrigo. No sé, bueno, estamos para eso. Eso sería mi palabra, no sé qué es lo que quiero. Quiero que nadie me rompa las pelotas. Ahí está, quiero que nadie me rompa las pelotas. Ahí está, el querer está negativizándose un poco. Bueno, no querés que te rompan las pelotas. ¿A qué te estás refiriendo con que romper las pelotas? Tener paz. Yo ya no quiero más ningún problema. Quiero tener paz, quiero tener tranquilidad. Quiero llegar a un momento de mi vida en que, a ver, encontrar un equilibrio, que a veces por ahí cuesta. ¿Y qué necesitas para desarrollar ese equilibrio, ese paz en este momento de tu vida? Y por ahí dejar de preocuparme por gente que ya está grande, como mis hijos, por ejemplo, no estar haciéndome tanto problema. O sea, pensar que mis hijos tienen todavía 5 años porque ya tienen 28 y 26. Entonces, viste, la nena estornuda. Ay, la nena estornudó, por favor. ¿Qué podría ser? Bueno, o sea, quisiera lograr ese equilibrio para decir, bueno, si se estornudó, que vaya en última instancia y te compre un pañuelito descartable. Porque aprender... Tere, pero Tere, ese es el concepto del papá, de la mamá. Ay, Dios mío, ¿cómo podemos hacer los padres para entender que los hijos crecieron? Mi mamá tiene 74 años, el bebé tiene 51 y se sigue preocupando. ¿Vos sos el bebé? Claro. ¡Qué fuerte eso, ¿no? Es que el padre y la madre se siguen preocupando hasta que te vayan. Pero yo preocupación sobre los hijos, por ejemplo. Ahí está bien una preocupación. El punto es que lo que vamos viendo con los hijos cuando van creciendo es salir de este lugar de sobreprotección. Claro. La sobreprotección a los hijos no conviene a los hijos sino conviene a los padres. Sí, el desarrollo de la protección de la vida. Creo que eso va habilitando a los hijos a que desarrollen sus vidas. Si sobreprotegemos a los hijos no dejamos que desarrollen lo que quieren en sus vidas. Y va a ser difícil que encuentren el yo quiero, ¿no? El yo quiero. De muchas formas tenemos que ir buscando con nuestra propia habilidad esa pregunta. Gracias, Rodrigo. Un placer. Ahí está. Como siempre, bueno, nos ayuda a pensar, a pensarnos un poco. Rapidito está Frenkie en exteriores. Vamos a presentar el tema. Después lo ampliamos después de la pausa. Frenkie. Perfecto, Cris. Gracias, Luis.